TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS El gobernador de Antioquia encabezó reuniones de seguridad en el Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño. El mandatario invitó a los líderes del paro minero a mantener una protesta social, pero sin recaer en actos de vandalismo y de violencia. Debido a los bloqueos en la troncala de la costa atlántica por cuenta del paro minero, las empresas de transporte de pasajeros están desviando sus vehículos por Urabá y el Magdalena Medio. Empresarios del sector advierten pérdidas millonarias. La Procuraduría General de la Nación exhortó al gobierno nacional y a autoridades competentes para que busquen una salida negociada a la situación de orden público que se registra en el Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño debido al paro minero. Organismos de gestión del riesgo y unidades de la policía recuperaron de las aguas del embalse Guatapé-El Peñol el cuerpo de un hombre. Las autoridades aún no precisan las causas del deceso de esta persona. El DANE publicó hoy el costo de vida, la carestía sigue al alza y la inflación anualizada entre los meses de febrero de 2022 a 2023 se ubicó en 13,28%. La educación jalonó el costo de vida en el segundo mes del año. Se conmemora hoy el Día Mundial de la Obesidad. De acuerdo con UNICEF, en América Latina el 7,5% de los niños menores de 5 años tiene sobrepeso. Comer más no es alimentarse mejor. Les tenemos las recomendaciones. Partidazo en el Estadio Metropolitano de Ditaires. En Vigado fue valiente ante los Leones Capitalinos. El Naranja regresó al triunfo y de paso se hospedó nuevamente en el Grupo de los Ocho. Un Raider Antioqueño es el monarca de la primera edición del Red Bull Medellín Cerro Abajo. Un nuevo desafío del Downhill Urbano. La Comuna 13 fue el escenario. Y en la sección del entretenimiento. El municipio de la Unión Antioquia celebrará este 5 de marzo la Feria de Emprendimiento. Un evento que resalta el talento local y la gastronomía antioqueña. Los detalles en minutos.